Hola amigos, bienvenidos al 31º Abierto de Veterans en Arlington, Texas, presentado por MeetDisc y Kratom. Yo soy Raúl Barceló, de MX Disc Golf, y me alegra estar aquí de regreso con ustedes, con GK Pro, trayéndoles el lead card de los profesionales. Estaremos viendo a Coda Hatfield, Mason Ford, Greg Barsby y GT Hancock. Amigos, en el último hoyo vimos un hoyo en uno en el video pasado, así que si no vieron el video de los primeros 10 hoyos, no se lo pierdan, tienen que regresar a ver ese video y ver el hoyo en uno de nuestro amigo GT Hancock. Aquí en el hoyo 11, este es un hoyo icónico, probablemente muchas personas que han jugado a este campo recordarán el hoyo de la estrella, son 91 metros, es un par 3. La única dificultad aquí es rodear este pino que vemos aquí al centro de la pantalla, ya sea por el lado derecho o por el lado izquierdo. Un buen drive, ya sea con un midrange o un fairway driver para cualquiera de estos jugadores, los debe de dejar en una posición para el putt. También existe esta ruta por arriba, que es con un tomber o un tomahawk, y tratar igual de ponerla cerca del círculo para tener un putt en esta canasta elevada. Normalmente esa bandera no está ahí, pero en los torneos la ponen ahí para obviamente enseñar cómo está el viento. Greg Barsby, tiro raso, cerca del piso, un disco probablemente estable, y va a tener una buena posición. Está seguramente cerca de los 10 metros o quizás un poco fuera, pero para Greg Barsby eso es un putt posible. Y Mason Ford, después de ser el único jugador que no tuvo a Birdie en el hoyo pasado, pues justo ahí fue donde perdió el liderato del torneo al cual había tenido hasta el hoyo 10 de este round. Así que aquí también tiene un mal drive, y ahí vemos su approach para obtener su par, mientras que los demás jugadores van a tener oportunidad de Birdie. Greg, buen intento, buena oportunidad de Birdie. No se va muy lejos, supongo que tuvo un poco de miedo de ponerla muy alta y que se la llevara el viento. GT, un poco bajo también. Así que vamos a ver un par de pares. El último en tener la oportunidad de Birdie es este Cora Hatfield. ¡Wow! Impresionante su putt. Ya hemos visto muchos putts buenos de Cora Hatfield en el torneo, así que no nos sorprende. Si no han visto, les recuerdo la primera mitad de este torneo. Vayan en GK Pro, busquen en los links. Ahí está toda la narración en español y vamos a ver los tiros increíbles de Cora Hatfield hasta ahorita. Así que ahora vamos a ver a los demás jugadores meter sus pares. Y vean aquí esta escena con la estrella en el piso, la bandera en el aire. Y pues sí amigos, así es Texas. Muy orgullosos. Bien, el siguiente hoyo es uno de los hoyos más largos para hacer normalmente un par tres. Lo que hicieron es agregarle otros trescientos pies y hacerlo un par cuatro. Entonces normalmente este es un hoyo que es un par tres en quinientos cincuenta pies, pero le agregaron otros trescientos pies y tienen ochocientos sesenta, o sea, doscientos sesenta y dos metros. Par cuatro. La mayoría de los jugadores van a jugar su primer tiro pues al centro del fairway. No hay ningún obstáculo. El aro bounce está bastante lejos, hay que tirar un tiro bastante malo o totalmente errar en el momento de soltar el disco para que se vaya a aro bounce. Sí hemos visto algunos aro bounce, sobre todo del T, pero no es muy común. El fairway es bastante amplio. Ahí vemos que Cora hace un buen drive, lo pone al centro del fairway. No importa tanto la posición, siempre y cuando esté en el fairway. El tiro más importante va a ser el siguiente tiro, que va a ser el approach a la canasta. Aquí estamos viendo a GT, buen drive también, en el fairway cerca de Coda, pero va a tener una oportunidad para ponerla cerca de la canasta. Greg, un poco más de altura que los otros dos. Quizás un tiro más a la izquierda, pero pues no va a importar tampoco. Y finalmente Mason, para completar nuestra plantilla. También Backhand Heiser. Y sí, bastante efectivo. Ahora vamos a ver los tiros de approach hacia la canasta. El que quedó más lejos ahí fue Greg. Otro Heiser en el viento. Aquí realmente lo que hace este hoyo difícil, porque muchos se preguntarán, bueno, ahí no hay nada, ¿qué es lo que lo hace difícil? En Texas hay bastante viento casi todo el tiempo. Entonces, aquí pueden ver en las camisas de los jugadores o en las banderas que están por ahí en los árboles, que todo el tiempo se están moviendo. Y eso es lo que le da dificultad a estos hoyos totalmente abiertos. Un poco de viento puede cambiar la posición del disco, 10, 20 metros, y eso hace toda la diferencia. De hecho, ahí vimos que, por ejemplo, Mason, antes de tirar, lanzó un poco de tierra al aire para ver hacia dónde está llevando el aire los discos. Y ahí, el aire quizás eso es lo que le influyó a que se fuera más lejos de lo que él estaba pensando, porque mantuvo el disco en el aire más tiempo. Koda, con su approach, trata de mantenerlo en un ángulo Heiser para que no lo afecte tanto el viento. Aún así va a tener tiro lejos, pero ya sabemos que Koda y sus spots nos ha estado demostrando que viene muy afinado a este torneo. Qué bonito. Spin putt. Lado derecho de la canasta. Greg Barsby con su pot. Un poco a la izquierda. Alcanza a conectar un poco con el metal, pero no lo suficiente para caer adentro de la canasta y se va a tener que conformar con su par. Mason Ford, quizás ahí el viento fue un factor, porque se vio que tuvo miedo de hacer su pot correctamente. Y GT es el único que logra conectar con la canasta para hacer su birdie en este hoyo 12. Buen pot, GT. Ahora este pot. Qué mala suerte. Greg, creo que con eso va a tener un bogey, Greg. Mason para su par. Logra fácilmente, sin esfuerzo. Aquí vemos un poco la frustración de Greg. No había necesidad de tener un bogey, simplemente en su intento de birdie se fue demasiado lejos y falló su par. Y eso nos puede pasar hasta los mejores. En el hoyo 13, 187 metros, vemos que otra vez no hay muchos obstáculos, pero sí hay mucho viento en este hoyo. Si en el hoyo anterior normalmente el viento lo teníamos a favor, aquí lo vamos a tener en contra. Y además, esta canasta elevada es mortal. Yo he visto cosas terroríficas en esta canasta, amigos. Así que esperemos que todos puedan hacer sus pots debidamente. El drive no es tanto lo que nos preocupa. En este hoyo sí que no hay out of bounds tan cerca. Sería muy difícil que se vayan al out of bounds. Tendrían que tirar un tiro totalmente errante hacia la derecha, porque hacia la izquierda no hay nada de out of bounds. Vamos a ver el tercer drive de este hoyo. Buen drive. Se ve que el viento sí lo tiene en contra, porque casi todos los discos se les han estado yendo más a la derecha de lo que creerían ellos mismos. Se ve como el disco empieza a girar. Y de hecho ahí en las banderitas se alcanza a ver también cómo está el viento. Así que Greg, para compensar eso, trate de apuntarse un poco más hacia la izquierda que sus compañeros de plantilla. Y va a tener un drive que va a quedar un poco más al centro del fairway que los otros jugadores. Aquí viene el approach de GT. Forehand. Lo va a mantener en hyzer un solo ángulo todo el camino. Tratar de estar cerca de la canasta. Y yo creo que eso es un muy buen approach, buena oportunidad de un birdie. Aquí Mason jugando rápido, quizás ya con un poco de frustración. Ya lleva tres tiros de desventaja de Cobra en tan solo un par de hoyos. Así que seguramente se está dando cuenta que sus oportunidades del torneo se están escapando. Si no hace algo rápido. Ahí vimos el approach de Cobra. Y ahora estamos viendo el approach de Greg. Todos con forehand approach. Seguramente tiene que ver con la dirección del viento para poder controlar el disco de una manera adecuada. Cobra. 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 Eso fue por su par. Así que, pues. Oh, es un par 3. Vaya. Amigos. Una disculpa a todos los televidentes que me escuchan en este momento. Yo tenía toda la impresión Este hoy es muy largo para ser un par 3 613 pies O sea que 3 es Lo debido Y vimos a Mason Ford Justo lo que hablaba Esta canasta es muy difícil El viento Y la elevación de la canasta Oh no Esto no es lo que queremos ver amigos Es un desastre Ok, por lo menos no tiene que seguir Haciendo putts Mason le da un momento para respirar Relajarse GT logrando su par Amigos Este es un hoyo en el cual no creo que vayamos a ver ningún birdie nunca Uy que mala suerte Mason Si amigo Creo que con eso estamos viendo Que se terminan las posibilidades De que gane el torneo Mason Ford Y creo que el mismo se esta dando cuenta de eso Pero bueno Vamos al siguiente hoyo El hoyo 14 209 metros Este si es un par 4 En este hoyo Tenemos que pasar A la izquierda del mando Un árbol Que esta ahi en la pura esquina Y de ahi Deben de ser otros 350 pies hacia la canasta De ahi ya esta como de bajadita Entonces Primero aqui tienen que Lograr llegar hasta la esquina Es un tiro De maxima distancia Para casi todos los jugadores Y ahi vimos el drive de Cobra Va a quedar En buena posición Para tener un ángulo hacia la canasta Segundo drive Desde GT Tambien Quedo en una posición Aqui por el ángulo de la cámara No se alcanza a ver donde esta la canasta Pero si es una buena posición En realidad Con que no queden muy a la izquierda Y no fallen el mando El árbol que esta ahi en la esquina Prácticamente Cualquiera de estos drives Va a ser una buena posición Como hemos visto en varios de estos hoyos En esta sección del campo Que esta totalmente abierto Entonces Aqui los drives Pues Casi todos ellos Tienen las mismas distancias No hay mucha diferencia Entre la distancia Es mas bien por el posicionamiento Para que su segundo tiro Pueda ser bueno Y ahi es donde realmente importa La precisión En el segundo tiro Aqui vamos a ver el approach de GT Lo habia dejado un poco corto No habia liberado el mando Logra pasar el mando Perfectamente Y Va a quedar Mas o menos Unos 15 metros De la canasta A ver que pueda hacer En esta zona Abierta Koda tambien Un poco Corto del mando El va a optar por un hyzer Por encima de todos los arboles Y wow Parece que eso fue un gran tiro Lo puso cerca de la canasta No se percibe exactamente Pero parece estar cerca Del circulo De 10 metros Y aqui tenemos a Mason Ford Haciendo su approach De forehand Tambien un buen approach Va a estar dentro del circulo Y finalmente Greg El mas cerca de todos Con un approach Del libro Amigos No lo pudo haber hecho mejor Ese fue un gran approach Un gran tiro Esto va a ser un birdie Casi garantizado Muy bien GT Quedo lejos De la canasta Lo intenta Le falto un poco De altura Pero tenia buena direccion Pega en el palo En la base De la canasta Y se va a tener Y se va a tener que conformar Con su par 4 Mason Sigue con la frustración Se le nota Falta de ganas Uy Cobra Otra vez Normalmente no lo vemos Fallar pot Creo que es el segundo pot Que lo hemos visto Fallar hasta ahorita Y Aquí estamos viendo Como Mason Esta Frustrado Obteniendo su par Dejando ir Sus oportunidades De birdie Y el único Que va a tener Su birdie Aquí es Greg Barsley Impresionante Es un gran drive Y un approach Como les digo Amigos Del libro Lo puso Abajo De la canasta Los demás Con sus pares Vamos al hoyo 15 Este es el hoyo Más corto Del campo 226 pies Son 69 metros Y además Es una línea Heiser Que para todos Los diestros Que tiran Backhand Debe ser Pues la línea Más fácil Que puedan tirar Asimismo Hay muchas rutas Como por ejemplo Aquí vemos que Greg intenta Irse por arriba Y Uff Pegan esas ramas Quizás No Tuvo la precisión Adecuada Para pasar Sabemos que Si tiene la fuerza Para llegar a la canasta Por arriba Lo mismo Estamos viendo Cora Hatfield Hace la corrección Uff Queda un poco Atrás de la canasta Pero no rueda Se detiene bien El disco Y yo creo que Ese va a ser Un birdie garantizado Para Coda Para aumentar Su ventaja Sobre los demás jugadores Esta es la ruta Más conocida La más común GT Con el Hyzer Por el túnel Del lado derecho Y lo mismo Estamos viendo Aquí de Mason Pero Uff Ya estamos viendo Que mentalmente No está ahí Mason De haber estado En el liderazgo Del torneo Ahora va Por Seis tiros De desventaja Así que Se nota Que está Totalmente Desconcentrado Y sabemos que Pues es un gran jugador Y tiene Grandes expectativas De sí mismo Wow Greg Después de haber Pegado en el árbol Y quedar súper lejos Le da el intento Aquí vemos la repetición De meter su birdie Desde muy lejos Deben ser fácil Unos 35 O 40 metros De los 69 Que era el hoyo Y vean ahí Peguen las canastas En las cadenas Perdón Muy cerca Finalmente Mason Aquí con su pot Para su par Por lo menos No está teniendo Bogies Pero sabemos Que en este punto Del torneo Si no estás teniendo Birdies Es como estar teniendo Bogies Cora Hatfield Como les había dicho Garantizado su birdie Estaba muy cerca De la canasta Lo hemos visto Ser muy preciso Con sus pots Y eso lo va a poner En 27 bajo par Que su contrincante Más cercano Ahorita Ni siquiera está En esta plantilla Amigos Está en la plantilla Segunda Estamos hablando De Bradley Williams Y Luke Humphreys Pero ya veremos Eso de Update De los Scores Más adelante Por ahora Vamos al hoyo 16 84 metros Este hoyo Es un poco Engañoso Porque no se ve La canasta Desde el T-pad Pero es muy corto Entonces Hay muchas rutas Yo he visto Que hagan Todo tipo de tiros Para llegar a la canasta Y creo que Todos aquí Deben de tener La oportunidad De hacer su birdie Primero vamos a Cora Con un Tomer Por encima de todo Y vean Que bonito Bota Rueda hacia la canasta Va a estar Perfectamente Dentro del círculo De 10 metros No creo que tenga problemas El segundo es GT Su forehand Parece que Esta vez No le funcionó Vimos que En el segundo round Le funcionó A la perfección La puso Abajo de la canasta Greg tratando De tomar la misma línea Alrededor del árbol Y Greg si lo logra hacer Wow amigos A la perfección Eso está Abajo de la canasta Gran tiro De Greg Barsby Y finalmente Mason Ford Va a intentar También Forehand La misma línea Que hemos visto A GT y a Greg Un poco muy abierto Pega en esa rama Ok Approach de GT Después de haber Tenido un mal drive Y pegar en el árbol Parece que se pasó Un poco De fuerza Va a tener que Luchar Por su Ahí estamos viendo Que Mason Ya ni siquiera Está tomando su tiempo Los camarógrafos Apenas si capturaron Su Su tiro Ahí Si GT Tuvo un muy mal Approach Demasiada fuerza Y eso Causó Que estuviera Entre los árboles Y no lograra Meter su Pod Para su par Mientras que Cora Sigue Como Locomotora De birdies Haciendo Uno tras otro Muy bien Cora Solidificando Su liderato En este campeonato Bien Los demás jugadores Hacen su spot Y vamos a continuar Aquí tienen Un pequeño update Como les decía Está Cora Hatfield Emerson Keith Luke Humphries Bradley Williams Connor O'Reilly Ya ven que Quizás en nuestra plantilla A los otros jugadores No les está yendo También Pero en las otras plantillas Si están Jugando muy bien Y Aunque ellos No los estén viendo Probablemente Saben que vienen Competidores Pisándole los talones Así que Cora no puede Aflojar el paso A pesar de que Esté viendo Que sus Compañeros de la plantilla No estén jugando También Este hoyo 17 De 191 metros Es un fairway Muy bonito El primer tiro Van a tener que Cortar la mitad Del fairway Con un drive largo De bajada Hay que evitar Un árbol Que tienen por ahí Marcado como un mandatory Pero en realidad No vimos a muchos jugadores Que tuvieran que Contender con ese mandatory Así que No esperamos ver Muchos problemas Con ese tiro Con ese árbol La mayoría De los jugadores Están tirando Están tirando su Su hyzer Backhand Con algo muy estable Para contrarrestar el viento Y caer en el fairway Y tener un approach A la canasta Finalmente Mason Ford Drive Buena posición Todos hicieron buenos drives En este hoyo Falta GT Muy bien GT no me decepcionó Dije Ya hablé demasiado rápido Dije que todos hicieron buenos drives Me faltaba GT Pero no Todos Todos lo hicieron muy bien Este es el segundo tiro De Cobra Le aprovecha la canasta Él elige un backhand Ese árbol Que se ve a la derecha De la canasta Ya está muy cerca De como Dos metros y medio Así que Ese árbol Es una buena referencia Para Tratar de tirar el disco Y que quede cerca de ahí Approach Forehand De Greg Barsby Otro buen approach Aquí Mason Si estuvo un poco Fuera de posición Fuera de posición Vimos que tuvo que tirarlo Un poco más elevado Para rodear los árboles Y acaba pegando En esas ramas Así que Creo que Quizás Él no estuvo Tan cerca Como hubiera querido Y finalmente GT Faltó un poco Y se va a tener Y se va a tener que conformar Con un Bogey No un par Cobra Continuando su Streak de birdies Impresionante GT Dice Yo también puedo Hacer un birdie Amigo Así que Dos birdies En este hoyo Vamos por el tercero Muy bien Este hoyo Este hoyo Digo Si el hoyo Tres Era par tres Este hoyo También fácilmente Podría ser un par tres Pero bueno Par cuatro Así que Un par Y tres birdies Y vamos a Uno de los Primeros Hoyos Extra Este hoyo No está Presente Normalmente En el campo Es como Un hoyo Temporal Aquí le pusieron El hoyo 18 Pero en realidad Es como el hoyo D O E O F O algo así Porque los A, B, C No están Por alguna razón Entonces A este A este hoyo Le dicen El hoyo D Y Estamos viendo Aquí Son 428 pies 167 metros Eh Al principio No hay nada Que 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 Los árboles Están Como En Un Desnivel Y Entonces Esos árboles Están Bastante Grandes Hay que Pasarlos Por encima Para estos Jugadores No debe Ser Ningún Problema Los 428 Pies Pasar Por encima De los Árboles Pero Pero si Se requiere Un tiro Bastante Fuerte Y Con Precisión Finalmente Mason Tremendo Tremendo Tiro Tremendo Impresionante Eso Requiere Muchísima Fuerza Para Llegar Hasta Donde Llegó Ahorita Él Va A Ser Más Cerca De La Canasta Va A Tener Su Oportunidad Birdy Aquí Donde Cayó GT Es Donde Normalmente Vemos A Muchos Jugadores Caer Porque Como les Comentaba Esos Árboles Se Ven Más Chaparritos Más Bajos De Lo Que Son Porque Está Como El Desnivel Ahí De La Colina Cobra Hatfield Wow No Puede Ser Otro Birdy Ni Lo Necesita Wow Que Impresionante Es Fácil Como Unos 20 Metros Yo Creo Si Por Repetición Estoy Impresionado Con Cobra Y Sus Pots Aquí Ya Estamos Viendo Que Se Está Adueñando Deliderato Y Está Diciendo A ver Háganle Como Quieran No Me Van Alcanzar Uff Muy Cerca Greg De Convertir Su Birdie Esos Pots De Greg Son Letales No Mason Se Vio Ahí Que Estaba Totalmente Fuera De Puntería No Estuvo Cerca Después de Haber Tenido El mejor Drive Lo Desperdició Mason Y Todos Van A Tener Su Par Excepto Coda Que Logra Otra Vez Continuar La Locomotora De Los Birdies Amigos Impresionante Desde Oklahoma Bueno Hoyo 19 Este hoyo Me encanta Tienes Este Medio Estanque Laguito Fuente Son como 300 pies O más o menos 315 Para librar Todo el agua Y ya de ahí Son como Otros Doscientos Y tantos Para la canasta Pero cuesta Arriba Entonces Para ser Un par Cuatro La distancia No es Muy Grande Y yo Creo Que Todos Los Jugadores Profesionales Deben De Poder Hacer Verde En Este Hoyo Pero Pues Está El factor Intimidación De Que Tienes La Fuente El Agua Se Ve Como Está Soplando El Viento La Fuente Y Hay Unos Árboles Ahí Que Estorban Un Poco Y En El Segundo Tiro Pues Si Hay Un Poco De Out Of Bounce Que Vamos A ver Ahorita Cuando Empiecen A hacer Sus Approach Este Primero Hoyo Digo Este Primer Tiro A mi Me Encanta Yo Fui A Practicar Este Tiro Y A tirar Este Tiro Por Diversión Porque No Hay Muchos Tiros Parecidos Y Bueno Justo Como Lo Esperábamos Hasta Ahorita Todos Han Librado El Agua Sin Problemas Yo Creo Que Más Bien Están Enfocándose En Librar Los Árboles Que Están Después Del Agua Yo Creo Que La Distancia Para Cubrir El Agua Para Ellos No Es Algo Que Realmente Les Preocupe Vemos Aquí Que Greg Es El Que Quedó Más Lejos De La Canasta Va A Hacer Su Approach Con Un Forehand Yo Creo Que El Tiro Predilecto El Preferido Aquí Debería Ser Un Forehand Aquí Vemos A Cora Con Un Backhand Pero El Problema Con Este Tiro Es Que Aquí Muy Cerca No Se Alcanza A ver En Este Ángulo Pero Atrás De La Canasta Aquí Del Alejando Del Estacionamiento Como Vemos Aquí El De GT Y Eso Hace Que Sea Un Tiro Más Efectivo Wow Que Buen Pod De Greg Apenas Si Alcanzó A Entrar En La Canasta Del Lado Derecho No Tocó Las Cadenas Si No Hubiera Cadenas Ese Pod Hubiera Entrado De Todas Formas Coda Otro Birdie Tendremos Que ver Al final Cuantos Birdies Seguidos Lleva Aquí En El Back Pero Wow Nos ha Estado Dando Una Clase De Birdies Aquí El Coda Y Finalmente Mason Después De Muchos Pares Seguidos Logra Un Birdie Y Ahí Lo Vimos Que Hasta Quizás Tuvo Una Pequeña Sonrisa Así Que Todos Van A Tener Birdie En Ese Hoyo Ese Debe Ser Uno De 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 167 Metros 409 Pies Tiene Un Mandatory Alrededor De Las Banderas Así Que No Pueden Tirar El Backhand High Ser Para Los Diestros Hay Que Tirar Un Forehand O Turnover El Viento Según Recuerdo Aquí Está De Frente Entonces Controlar El Ángulo Del Disco Para Que No Se Lo Lleve El Viento Es Lo Más Importante Creo Que La Distancia La Tienen Los Jugadores Profesionales 400 Pies Ahí Vimos Un Gran Forehand De Cora Ahora Vamos A ver Barsby También Forehand Me Mantiene Un Buen High Ser Eso Deber Ser Como Sus Scorpios O Algo Por El Estilo Y Ahí Está Tan Cerca De La Canasta Que Yo Diría Que Ya Está Garantizado Su Birdie GT Puede Replicar Lo Que Acabamos De Ver Ok Buen Angulo Queda Un Poco Más Lejos Está Más Cerca De Como Está Koda Quizás No Va Ser Un Pod Tan Fácil Y Mason Ford Él Le Da Un Poco Más De Altura Tiene Una Buena Posición Ahí Yo Creo Que Está Cerca De Los 10 Metros El Que Quedó Más Lejos Fue Koda Vamos A ver Que Puede Hacer Koda Ya No Necesita Meter Birdies Y Aún Así Lo Hace No Puede Ser Amigos Estoy Totalmente Impresionado Con Bien 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 Cuando Alguien Mete Un Pod Desde Más Lejos Que Tú Y Luego Tú No Metes El Pod Se Llama Que Te Hagan Un Big Pod O sea Tú Nunca Quieres Que Te Hagan Un Big Pod Y Ahí GT No No Se Lo Hicieron Muy Bien Mason Lamentablemente Pues Su Falta De Concentración Continúa Y Barsby Estaba Con El Disco Como Les Comente Estacionado Ahí En La Zona VIP Y Va A Tener Su Birdie Mason El Unico Par Los Demás Con Birdies Wow Estos Hoyos Extra Yo Considero Que Bueno No Son Los Más Difíciles Del Campo Pero No Son Tan Fáciles Y Vimos Muchos Birdies En Esos Hoyos Extra Este Es El Hoyo Normalmente El Hoyo 18 Del Campo Ahora El Hoyo 21 Después De Haber Jugado Los Hoyos Extra Temporales Este Hoyo Desde El T De Los Profesionales Son 164 Metros Todo De Subida Con Out of Bounds Del Lado Izquierdo Todo El Camino El Segundo Tiro Va a ser Imposible Llegar A la Canasta Cobra Perfecto Su Primer Drive Justo Ahí Quiere Estar Donde Pueda Tener Su Posición Para Tener Su Segundo Tiro De hecho Coda En Este Punto Ya No Necesita Hacer Más Birdies Ya Creo Que Por Varios Tiros Tiene La Ventaja Así Que No Va A Importar Lo Unico Que Tiene Que Hacer Es No Cometer Un Grave Error Ahí Vimos Un Buen Drive De Greg Sin Embargo No Estamos Viendo Un Buen Drive De GT Este Se Está Yendo A La Izquierda Hacia El Arrow Bounce Así Es Arrow Bounce Correcto Y Pues No Era Lo Que Queríamos Ver De Nuestro Amigo GT Y Mason Seguramente Mason Ahorita Lo Que Quiere Es Irse A Su Casa Porque Recordemos Que Mason Iba En Primer Lugar Cuando Empezamos Este Round Y Ahora Va Perdiendo Por 11 Tiros Cobra Haciendo Su Approach Con Un Forehand Va A Quedar Alrededor De 10 Metros De La Canasta Pero Como Les Comente El Ya No Tiene Que Meter Ese Pot Para Ganar Eso Ya Prácticamente Garantizó Su Victoria Ahí Vimos El Approach De GT Y Ahora El Approach De Mason Mason Para Agregarle Insulto Pega En Un Árbol Y Va A Tener Que Tinar Otro Tiro Para Hacer Otro Approach Aquí Greg Con Un Spike Forehand Wow Lo Estaba Intentando Meter Evidentemente Estuvo Muy Cerca Se Vio Su Intención De Llevarlo Hasta La Canasta Igual Aquí Mason Ya Sin Nada Que Perder Tratando De Meterla Le Falta Un Poquito De Fuerza Para Meterla En La Canasta Pero Está Muy Bien Y Koda Pensé Que No Lo Iba Intentar Pero Aún Así Lo Intentó Falla Su Pod No Se Va Lejos Lo Bueno Es Que Alcanzó A Pegar En El Metal Y Quedó Justo Al lado De La Canasta Así Que Ya Con Eso Tiene GT Con Eso Va A Terminar su Round Así Como Ya Lo Hablamos De Mason Ford No Tuvieron Buenos Rounds Greg Barsby Menos 26 Pero Ese Birdie Lo Lleva Menos 27 Y Con Ese Tap In Koda Hatfield Felicidades Amigo Es Campeón Por Segunda Vez De Este Torneo Muchas Gracias Amigos Muchas Gracias Por Escucharme Espero Que Les Haya Gustado Mi Narración Muchas Felicidades A Cora Hatfield Gracias A GK Pro Por Darme La Oportunidad De Traerles Esta Plantilla Líder De El Trigésimo Primer Abierto De Veterans En Arlington Texas Yo Soy Raúl Barceló De MX Dis Golf Nos Vemos Pronto Amigos Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.